La Cima de Alfredo Sánchez Que nos ajuste, que sigan diciendo Que todo lo nuestro, no debe seguir Si nos queremos, así lucharemos Por nuestro cariño, no debe llorar Deja que sigan diciendo Que hablen, critiquen, todo el amor que yo te doy No sigas llorando, no sigas sufriendo Porque no sabes, lo que es amar Música La Máxima expresión de la cumbia Que nos acuse, que sigan diciendo Que todo lo nuestro, no debe seguir Si nos queremos, así lucharemos Por nuestro cariño, no debe llorar Deja que sigan diciendo Que hablen, critiquen, todo el amor que yo te doy Deja, no sigas llorando No sigas sufriendo Es porque no saben, lo que es amar Deja, no sigas llorando Que sigan diciendo Que hablen, critiquen, todo el amor que yo te doy Deja, no sigas llorando No sigas sufriendo Es porque no saben